Vamos a iniciar esta entrega con el gobierno central que advirtió que no está en capacidad de resarcir económicamente a la empresa Falcondo ante la declaratoria de Loma Miranda como parque nacional. Mientras trabajadores de la minera reclamaron frente a la casa presidencial que la ley no sea promulgada. Danilza Vargas desde las inmediaciones del Palacio Nacional nos acompaña y nos tiene los detalles. Danilza, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este sentido, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, afirma que espera que el Congreso Nacional haya tomado en cuenta las fuentes desde donde saldrá el dinero para resarcir, en su caso, a la Falcon Bridge Dominicana ante la declaratoria de Loma Miranda parque nacional. Hasta el momento no está claro el monto que tendría que pagar el Estado Dominicano, sin embargo hay economistas que indican que el monto sería alrededor de unos 4 millones de dólares. Me imagino que en ese mismo proyecto, que no lo conozco, ahí debe estar consternado todo lo que es la... si es que hay que hacer resarcir, si no hay que resarcir, si hay que resarcir de dónde saldrán los recursos, porque el Estado Dominicano ahora no tiene disponibilidad que le sobre. A propósito de eso, representantes y miembros del sindicato de trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana, protestaron este lunes frente al Palacio Nacional portando banderas negras en reclamo de que el presidente Danilo Medina no promulgue dicha ley, ya que afirma que eso sería tirar a las calles los trabajadores de la provincia Monseñor Noel. Directamente unos 2.600 empleados perderían sus empleos porque la empresa en el corto tiempo tendría que cerrar su puerta e irse del país. Aparte de unas 15.000 familias que de forma indirecta conviven de la empresa Falcon Do y un capital de unos 100 millones de pesos mensuales que por concepto de nómina salen a la calle por parte de Falcon Do. Porque ustedes ven las nueve páginas de lo que se aprobó en el Senado y no tienen base técnica que sustente la llamada biodiversidad que tanto pregonan, que no la hay, la hay la biodiversidad, pero no hay ningún animal endémico en Loma Miranda. No hay uno solo. La ley que declara Loma Miranda Parque Nacional fue aprobada definitivamente el pasado miércoles en el Senado de la República y enviado el pasado jueves a primera hora al Palacio Nacional, pero hasta el momento no ha sido firmada por el presidente Danilo Medina, por lo que todavía no se puede promulgar. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes. Danisa, gracias a ti por habernos acompañado con este reporte. Gracias.